¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. Ahora que ya se ha estrenado la monja desde hace unas semanas y además que hicimos ya un debate mi colega Prototax y yo en este canal en directo sobre el universo del conjuro, vamos a hacer ahora un top a petición de Nahuel Ruiz que me pidió que hablase sobre las que para mí son las mejores películas de este universo. Iremos de peor a mejor como siempre en cinco puestos y veremos cuál es para mí la mejor y cuál es para mí la peor. De nuevo os recuerdo que tenéis ese debate de dos horas hablando con vosotros sobre el conjuro que la verdad es que quedó bastante guay. Muchas gracias a Nahuel por la petición, espero que te guste el vídeo y espero que os guste también al resto. ¡Comenzamos! Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Comenz! En el quinto puesto he situado la que para mí es, sin duda, la peor película de este universo. Aunque se ha disfrutado mucho el puesto con otra que veréis después. Esta es Annabelle del año 2014 y dirigida por John Leonetti. La primera precuela de The Conjuring es una película que a mí se me hace muy muy mala, aburrida y lenta. Nunca le he visto el chiste a este personaje, una muñeca que no tiene vida y que como dice mi compañero patata, se pasa la película en una silla meciéndose. Balak es quien está detrás y tampoco la usa del todo. En fin, que es la que menos me gusta, además es solamente como un recipiente. Es como Billy de Shaw, pero peor usado. John Form encuentra el regalo perfecto para su mujer embarazada, Mia. Una preciosa e inusual muñeca vintage que lleva un vestido de novia blanco inmaculado. Sin embargo, la alegría de Mia al recibir a Annabelle no dura mucho. Durante una espantosa noche, la pareja ve como miembros de una secta satánica invaden su hogar y los atacan brutalmente. No solo dejan sangre derramada y terror tras su visita, los miembros de la secta conjuran a un ente de tal maldad que nada de lo que han hecho se compara al siniestro camino a la maldición que ahora es Annabelle. En el cuarto puesto, aunque ha estado a punto de aparecer en el quinto, es una película de este año. Ya sabéis cuál es, ¿verdad? La monja, tercera precuela de The Conjuring y el origen de Balak. Hace poco realicé su crítica, pero para resumir, es una película desastrosa, llena de jump scares con sustos totalmente predecibles que ves siempre venir y que te esperas. Y que además te sacan de la película porque todo lo que ocurre ya prácticamente lo vas a saber. El escupitajo final es de traca y el franchute gracioso es insoportable. Lo único bueno, la ambientación y esa unión con el resto del universo que podemos ver al final. Lo dicho, tenéis mi crítica para saber mucho más mi opinión sobre esta película, pero se podría resumir en esto. Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumanía, un sacerdote experto en posesiones demoníacas y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden, arriesgando no solo sus propias vidas, sino también su propia fe y hasta sus almas. Se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados. En el tercer puesto, vuelve la muñequita que se ha hecho la favorita de muñeca. Muchísima gente. Annabelle Creation, segunda precuela de The Conjuring y precuela de Annabelle. En ella se nos cuenta el origen de la muñeca y la verdad, es una película mucho mejor que la anterior Annabelle. Incluso me parece un poco mejor que la monja y por eso está en este tercer puesto. Pero, está llena de clichés típicos del cine de terror. Es un cóctel de diferentes películas que se han batido en la batidora y ha salido esta entrega. Es una película entretenida y al menos no aburre, pero para mí sigue siendo de las flojas. Y es que creo que los spin-off no han acertado. También es cierto que lo que más me gustó, de nuevo, vuelve a ser su ambientación, fotografía y la unión final con su anterior entrega. Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer, acogen en su casa a una monja enfermera y a un grupo de niñas, tratando de convertir su casa en un acogedor orfanato. Sin embargo, las nuevas inquilinas se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco. En el segundo puesto he situado The Conjuring 2, el caso Enfield, aunque me ha costado decidirme ya que la veo muy al nivel de la primera, es decir, las dos están muy a la par. La secuela de Expediente Warren es una película muy decente, una secuela muy decente que continuaba muy bien la historia de la anterior y nos presentaba a Balak, que aparece en varias escenas como La monja o El hombre torcido, una gran película que me parece muy buena. Por cierto, la monja tendrá secuela y el hombre torcido un spin-off, así que veremos a Balak en sus diferentes formas. Enfield, Inglaterra, año 70. En una casa de esta pequeña localidad inglesa, donde viven una madre soltera y sus cuatro hijos, tienen lugar unos extraños sucesos. De nuevo, y para ayudar a esta familia, que experimenta con fenómenos sobrenaturales protagonizados por espíritus malignos, nos encontraremos con el matrimonio de renombrados demonólogos formado por Lorraine y Ed Warren, que investigarán estos aterradores fenómenos paranormales. Y por último, en el primer puesto, he situado a la primera película de todas. Es la única que tiene un demonio diferente a Balak, algo que se agradece. En este caso tenemos a Bathsheba Sherman, que hablé de ella en un Villanos del Cine, que desde aquí os recomiendo. Me encanta la ambientación y prácticamente todo lo que tiene esta película. La aparición de Annabelle quizás me sobra un poco, ya que solo está para presentarla y así poder hacer los spin-off. Pero el resto me encanta, además de que se convierte en una película de posesiones demoníacas, un género del que soy bastante fan. En fin, para mí sin duda la mejor de este universo, a falta de las nuevas entregas que van a aparecer. The Conjuring cuenta la terrorífica historia de la familia Perron, una familia que, en la década de los 70, afirmó haber contactado con espíritus malvados en su domicilio del estado de Rhode Island. Sus presuntos encuentros sobrenaturales fueron estudiados e investigados por Ed y Lorraine Warren. Lorraine es medium y Ed es un reputado investigador. Ambos se dedican al estudio de casos espirituales y paranormales. Lorraine no tarda en descubrir que las apariciones están relacionadas con el espíritu de un niño y una misteriosa caja de música que lleva en la casa varias décadas. A los que me pedís cronologías de este universo, he de deciros que todavía no puedo hacerla, ya que faltan por estrenar La Monja 2, El Conjuro 3, Annabelle 3 y El Hombre Torcido. Y hasta aquí llegamos hoy. Este es el top de las películas del universo del Conjuro, de peor a mejor. Y esta es mi opinión. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es para vosotros la mejor y la peor que hay en este universo? Puedes dejarlo todo, como siempre, en comentarios, que intentaré leeros e intentaré responderos si es que hay algo que responder. Si no, os daré el corazón que tanto os gusta. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!